Orgullo nacional, patriota virtual, héroe militar, xenofobia, muñeco demencial, parálisis mental, escoria cerebral. Pura a la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntrame la libertad. Pura a la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntrame la libertad. Pura a la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntrame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntrame la libertad. ¡Mi libertad! A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntrame la libertad. Tu forma de pensar, te quiero recordar, que somos muchos más, y vamos a combatir tu xenofobia. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntrame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntrame la libertad. ¡Mi libertad! Tu libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntrame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntrame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntrame la libertad. A la mierda, a la mierda lo que puedas ladrar. A la mierda, a la mierda, a la mierda lo que puedas ladrar, a la mierda. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntrame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntrame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntrame la libertad.